Muy bien, en honor a los que cumplen, comenzaremos la actividad de hoy día. Muy buenas tardes, hola a todos los colegas, ya, gusto de verlos por acá. Bueno, desde el día miércoles, el 15 de abril, el Instituto de Bosque y Sociedad inició un ciclo de charla, inició a la comunidad universitaria y al público. Como seguramente ustedes habrán leído, esta charla tiene como objetivo dar a conocer una amplia variedad de temas que forman parte del que sema el sector forestal, creando una instancia de análisis entre los distintos actores del sector y la sociedad, cumpliendo el lema de los institutos, ojalá. Veremos temas tan diversos como el manejo de bosque, conservación de suelos, de energía, el tema de comercialización, restauración, etc. Esperamos que los asistentes aprecien la importancia de los recursos forestales para la sociedad desde el punto de vista económico, ambiental y social. Y le debo comentar que varias gente ha preguntado si esto va a estar disponible en línea. Y de hecho se están grabando las charlas. Y estas van a estar posteriormente en la página web de la universidad y de la facultad. Igual es, adelante, lo que nos sirve. Bueno, en esta oportunidad, en nuestro ciclo de charlas, en nuestra segunda charla, tenemos el honor y el gusto de tener a Enrique Nieto Cerón, colega vuestro. Él es ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Por 23 años trabajó en el Grupo Arauco en distintos cargos ejecutivos, especializándose en operaciones, logística y gestión comercial. Los últimos nueve años fue gerente del área comercial del trading del grupo, donde le correspondió relacionarse con los actores en el entuche forestal, de la madera y de distribución tanto nacional como internacional. Obviamente que eso le da un tremendo soporte para los temas de los cuales nos va a transmitir hoy día. Hoy se encuentra desarrollando un emprendimiento en las áreas de trading de maderas y tableros, así como asesoría profesional ligada a su experiencia. Su nascente empresa se llama Sur del Mundo Trading Limitada. O sea, Enrique es un emprendedor. Había dado un paso, había dejado una posición probablemente cómoda, ¿no es cierto? De ser un empleado de los cifres sotos, lo cual no era muy cómodo, porque en realidad Enrique se lo pasaba viajando, viajando y tenía a la señora. Esa fue la razón importante por la cual también... Una de las importantes, sí. Así que bueno, con un colega con mucho mundo, dentro del cual ha visto que existen enormes y crecientes oportunidades para los ingenieros forestales. Así que, Enrique, muchas gracias por tu extraordinaria disposición. Para colaborar con nosotros, debo decir que cuando Enrique tomó la decisión de decir, yo voy a transformar un independiente, emprendedor, le comunicó a su distinguida señora, a Ligana, de que con mucho gusto, él está disponible para poder compartir con nosotros su experiencia y poder contribuir, ¿no es cierto?, acá en la fortaleza. Así que hemos tenido algunas reuniones con el director de tutu, con Guillermo, así que hay unos planes en cierre para el futuro. Así que, Enrique, muchas gracias y a la audiencia, quedamos aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias, la verdad, a ustedes por permitirme estar aquí y para mí, la verdad, es un honor poder estar en la Universidad Austral, tan prestigiosa, y poder compartir con esto. O sea, yo no me siento un experto en la parte comercial, pero algo sé que podemos conversar y compartir en general, como pongo aquí, de las perspectivas globales de los mercados de madera. Bueno, voy a empezar. Esta lámina me gusta harto porque empecé que es del año 2001, pero ya mostraba dónde se producía la madera en el mundo en general. Si uno ve, y uno siempre ha sabido, Estados Unidos y Canadá son gigantes productores, si nos comparan con lo que es Chile, el orden de los 30 millones al año, o sea, ya pueden ver el tamaño, según ahí el tamaño son 100 millones de metros cúbicos cada uno. Rusia es un gigante, China, en el año 2001 ya lo era, y todavía es más, todavía se sigue también aumentando su producción, con plantaciones que están haciendo en general en Europa. El hemisferio norte en general, ahí está la producción en el mundo y los mercados están allá. Una misma lámina, si uno la ve alrededor, ahora, ¿quién consume? Estados Unidos, perdón, Estados Unidos es el gran consumidor en el mundo, y hoy día China, esa pelota también tiene que salir como este puerto. Prácticamente, el gran consumo está en el hemisferio norte, y desaparecen, no sé si se vieron, Nueva Zelanda, gran productor, la verdad no consume nada. Chile, somos muy pocos los que consumimos madera, la gran producción es como se llama. Y Brasil, no sé si se recuerdan, pero la pelota era como el mismo puerto, o sea, prácticamente consume todo lo que produce. Pero, veamos un poquito la producción mundial. Para entrar en detalle, ¿dónde se produce y cuánto se produce? Primer cuadro, estamos hablando aquí de los rollizos industriales, toda la materia prima base para las plantas de celulosa, cerradero, plantas de tablero. Al año 2013, llegaron a casi 1.800 millones de metros cubos. Esto ya también, si uno mirar el gráfico un poquito más atrás, ya muestra una clara recuperación de lo que fue la crisis subprime, que ahí pegó un golpe fuerte a nivel mundial en el consumo y en los sectores forestales en todas partes. Pero ya a nivel de la producción de rollizos, ya está al dolor de los 1.800. Un dato recién le comentaba a Fernando, antes de comenzar, que me llamó mucho la atención. Uno siempre ha sabido que también el consumo de madera para líneas y para carbón en gigante, a nivel mundial es casi la misma cantidad que se consume a nivel industrial. O sea, con un poquito más de 1.800 millones, solamente se quema para energía y principalmente en África, donde el mayor consumo de leña y para carbón está en África. Bueno, siguiendo por el lado del intercambio comercial, son de orden de 127 millones de metros cúbicos que se venden entre países. Y uno puede ver aquí básicamente que el Asia es un importador neto. O sea, tiene que consumir mucho más de lo que produce y tiene que llegar a volúmenes del orden de los 30 millones que llegan. Y principalmente China. Obviamente Japón, Corea, son países flores, pero hoy día China es el que se llega a los grandes volúmenes. Y uno aquí puede ver que países, normalmente estamos hablando de millones de rollizos todavía, todavía no pasamos al tema madera. pero 127 millones es lo que se transa comercialmente bueno, el primer gráfico nos muestra aquí que son 5 países principalmente que producen el 54% de los rollizos en el mundo primero que Estados Unidos por lejos, produce el orden de los 300 millones de metros cúbicos y los que le siguen, los 4 siguientes están a la mitad de ellos, o sea el orden de los 150 millones de metros cúbicos y esto es como les decía, solamente estos 5 países producen el 54% de la madera quien exporta y aquí ya cambia el tema y ahí se ve que Rusia, que es uno de los grandes productores es el principal exportador de rollizos, pero Rusia ya viene, si uno la prolonga hacia atrás viene cayéndose bastante tiempo esta curva, aquí hay un leve repunte dado por la depresión del rubro en los últimos años pero básicamente aquí ocurrió que en el año 2006 se puso un impuesto fuerte a la exportación de materia prima base, o sea de rollizos y eso hizo que obviamente con esos impuestos evitar las talas ilegales que había por muchas en Rusia y de alguna manera incentivar la producción de mayor valor agregado se instalaron las cerradas de hoy y todo y ahí ese espacio lo ocupó rápidamente Nueva Zelanda que entró por detrás por los palos violentamente y hoy día está casi a la par de Rusia y aquí bueno, el efecto que Estados Unidos tercero esto es efecto crisis supreme ellos no eran exportados rollizos si no hubieran tenido este sobrante y necesidad de alguna manera de generar volumen y también está a niveles de acá pero esto no es proyectable en el tiempo o sea Estados Unidos está mejorando y estos rollizos de Estados Unidos van a desaparecer bueno, lo mismo estos cinco países exportan el 50% de los volúmenes de rollizos que se exportan en el mundo a nivel del consumo nuevamente vemos que Estados Unidos es el principal consumidor le sigue China bastante cerca o sea cerca son 100 millones de metros cúbicos pero las tasas de crecimiento esto lo debiera pillar pronto en unos años más y las importaciones por lejos China China es el principal importador de rollizos por lejos por sobre el resto ustedes ven aquí países productores igual importan porque hay mucho intercambio entre los países fronterizos pero por lejos China es el principal importador de materia prima y es el 20% y su consumo es el 20% importado a nivel de la madera cerrada que es un tema que aquí a los colegas les interesa está llegando al 2013 y llegó un poquito por sobre los 400 millones de metros cúbicos al año y hay un dato interesante porque este sector es el único que no se ha recuperado aún de la crisis supreme en el 2007 el volumen total que hay producido fueron de los 470 millones todavía están bastante lejos y es difícil que lo logren lo logren hacer porque lo vamos a ir viendo en el futuro o sea uno vio aquí mismo en Chile los cerraderos que desaparecieron para la crisis pero eso pasó en todas partes cerraron en Estados Unidos en Canadá en Europa en Rusia en todas partes a través de esta crisis que fue global tal como decía el título aunque recupere Estados Unidos y quizás tengan balances positivos cambios que van a haber en otras partes va a ser muy difícil que lleguen y aparte cambios tecnológicos hoy día la entrada de los tableros terciados de los tableros de fibra reemplazó mucha madera que antiguamente se jugaba sobre todo las maderas anchas anchos 10, 12 pulgadas fueron reemplazadas por productos tecnológicos de mejor calidad por el lado del comercio de madera cerrada es del orden de los 123 millones de metros cúbicos y aquí claramente sigue siendo Asia el principal importador neto se agrega África que África es un productor de materia de prima básica solamente trozos pero tiene que importar buena parte de la madera y aquí es básicamente los países del norte de África digamos Egipto Marruecos los que importan los volúmenes mayores nuevamente el cuadro similar al siguiente la producción de madera cerrada estos 5 países Estados Unidos China Canadá Rusia y Alemania producen el 55% del volumen por los cuales Estados Unidos es el primer principal productor pero ya China lo está alcanzando Canadá es un productor importante pero ya estas cifras lo más probable es que no se vuelvan a repetir logremos más adelante los problemas que tiene Canadá a nivel de los exportadores estamos hablando los 3 países productores también son los 3 son 3 países exportadores principalmente Canadá el principal exportador del mundo de madera cerrada le sigue Rusia principalmente a China y los países limítrofes en Europa y a nivel del consumo nuevamente China y Estados Unidos son los principales consumidores y aquí ya se ve como a nivel del consumo de madera cerrada ya lo superó China y por último las importaciones nuevamente lejos China el principal importador seguido Estados Unidos que también es un importador importante de madera a nivel mundial Enrique ¿podríamos volver a la anterior? Enrique dice que si quieren si consulten no hay problema podemos interrumpir ¿cuál quieres? cuando se habla de consumo y de importación ¿por qué no tiene la misma forma? ¿qué significa una cosa y otra? porque primero está la producción ¿te fijas? la exportación y la suma de esto menos esto ¿te fijas? o sea lo que tú produces más lo que importas menos lo que exportas es la curva de la producción a nivel de los tableros también esto es un buen dato es un sector en crecimiento también ya muy superado por sobre la crisis 2007 solo en Asia se producen el 60% de los tableros es un dato súper importante miren como ha crecido hace y nuevamente es China no voy a ver en detalle dónde está pero China es el principal hoy en día el principal productor de tableros terciados del mundo casi el 70% de los tableros se pusieron en China el comercio internacional de tableros del orden de 76 millones de metros cúbicos y aquí China ya deja de ser un importador neto y va a ser un exportador neto y nuevamente África y Estados Unidos Estados Unidos es un gran productor importa mucho tableros de Chile lleva mucho tableros fundamentalmente los de mejor calidad porque los tipos que tenemos tenemos bosques manejados entonces les interesa mucho los tableros caras hay caras B van en el mercado americano a muy buenos precios la producción y aquí vemos China perdón Asia todavía esto es Asia pero Asia con el perdón China China tiene el 67% de la producción mundial de 105 países y solo China hace el 48% del total de tableros la bolamos terciado de fibra aquí podemos ver como las exportaciones también China es el principal exportador pero ya se le ha ralentizado su crecimiento en exportaciones y básicamente por esto lo que estamos viendo acá o sea su consumo interno sigue creciendo rápidamente y nuevamente aquí vemos que los cuatro principales consumidores son también los principales productores y por último las importaciones el principal importador por lejos es Estados Unidos como lo pueden ver ahí decir Alemania Japón China donde podemos ver que el 35% de las importaciones que se debe a estos países y solo Estados Unidos su consumo el 25% es importado esta última para pasar a la parte de producción aquí podemos ver a nivel de tipo tablero por una parte de los tableros terciados están del orden casi los 150 millones metros cúbicos al año los tableros de partícula y a veces por ejemplo los MDP y los tipo maciza también por ejemplo podemos ver que deben ser del orden de los 100 millones y por último los tableros FIRA MDP es otro más importante otro 100 millones más si vemos el 2014 podemos ver que en Plywood solamente casi como decía 150 millones que es el 45% de la producción y solo China tiene casi el 70% de esta producción hoy día China inunda de tableros terceros al mundo y a nivel de los tableros de FIRA vamos a ver que el MDF no solamente tiene el 78% de la producción en el mundo y aquí es Europa el gran productor de estos tipos de tableros bueno esto fue una breve visión de la producción a nivel por tipo de producto rollizo madera tablero donde se estaba produciendo pero para ir entrando en materia de lo que les quiero mostrar ir viendo la oferta por una parte y la demanda bueno hay que ver un poco qué está pasando hoy día cuál es la situación actual en qué nos estamos encontrando y bueno primero nos vemos que a pesar de que mercados como Estados Unidos y Europa han tenido una lenta y súper dolorosa recuperación o sea piensen que la crisis supreme fue en el 2008 estamos en el 2015 y todavía no logran llegar a los niveles de producción y eso ha significado no sé imagínense en Estados Unidos llegaron a construir dos millones de casas por año y hoy día recién lograron llegar a un millón a la mitad después de haber estado en 800 mil imagínense la cesantía no sé en la cadena completa en Estados Unidos el principal consumidor de madera orientada a lo que la construcción quebraron contratistas forestales camioneros aserraderos o sea la cadena completa se vino abajo entonces esto ha sido súper súper lento y doloroso y por otra parte perdón y por otra parte hoy día estamos viendo también un retroceso en la industria de la construcción en China o sea en China se puso a crecer uno iba a China y se encontraba una cantidad de edificios en construcción fantástico pero toda la luz se va acá edificios terminados y tú te das cuenta que ahí hay una burbuja que en cualquier momento iba a reventar y nos iba a bailar a todos bueno en parte los chinos han sabido de alguna manera manejarla y esto ha ido de a poco frenándose en este momento el mercado chinos está complicado está con mucha sobre oferta de los productos pero es un tema momentáneo o sea ellos lo han manejado tienen otro tema los chinos que esto no se lo han escuchado en China no todo el mundo es sujeto a crédito o sea aquí uno va con sus papeles y puede ir a un banco allá en China no allá en China son pocas las personas ni pocas las empresas entonces allá en China se hace un tremendo negocio que el banco en la sombra el que tiene sujeto a crédito vuelve a represtar la plata entonces el problema es que ese es el gran problema en China no se sabe cuánta plata anda circulando y que puede que no se pague nunca o sea si llega a explotar esa burbuja podría ser y por eso están haciendo hoy día cortando un montón de temas frenando el crecimiento proyectándolo ya nos vamos a ver más adelante para que de alguna manera esto no sea tan violento y no nos pegue a todo final bueno pero a pesar de todo esto los mercados igual siguen mostrando una tendencia al alza uno ve que por algún tema se está acomodando la demanda y siguen todos los años mejores demandas en todas partes pero la dinámica de la oferta sigue siendo motivo de preocupación ¿por qué? porque por una parte Canadá que es un gran productor va a tener una reducción importante en sus cosechas y debido tanto a problemas políticos como ambientales y por otra parte el caso de Rusia que es un tremendo productor mejor dicho un tremendo país forestal pero no es un actor revelante relevante comparado con el resto o sea uno siempre ha sido como el que va a solucionar los temas de madera en el mundo pero tiene este tema hay una pobre infraestructura y muchas cosechas no son rentables en Rusia y ahí los vamos a ir viendo por qué es una pregunta que surge ¿de dónde vendrá la madera cuando las demandas crezcan? o sea se está viendo que va a dar demanda pese a todos los problemas que estamos viendo el mercado está creciendo ¿de dónde va a venir? bueno una de las uno podría pensar bueno en el sur de Estados Unidos están las plantaciones del Southern Europe Pine que podrían ser una alternativa importante en Europa Nueva Zelanda siempre Sudamérica tanto Chile como Brasil pero también se siguen mantiendo preguntas ¿como cuáles? ¿cuánto pueden crecer las producciones? va a depender obviamente de lo que sean capaces cada país de ofrecer ¿qué precios se necesitan para ser económicamente factible el incremento? o sea no a cualquier precio uno se va a poner a cortar sus bosques o sea esto es un negocio y por último ¿cuánto aumento de volumen puede soportar la actual infraestructura antes de sobrecargarla? o sea en muchas partes del mundo o sea ¿para qué veamos Chile? o sea Chile no aguanta los puertos ya están saturados las carreteras no dan más entonces eso pasa en todas partes miramos la oferta veamos dónde está vamos viendo punto por punto esta gráfica yo la encuentro bien interesante porque de alguna manera de una forma rápida uno puede ver dónde están los principales recursos en el mundo bueno conocido en el sector forestal chileno las plantaciones de rápido crecimiento en Sudamérica en general lo que es Brasil aquí Uruguay Nuestra Argentina las plantaciones como le decía del Southern European en el sur de Estados Unidos están los bosques del cinturón boreal de Canadá que aquí ya tenemos temas aparece como restricciones van a haber restricciones en la zona de Ontario y Quebec y hay un problema una plaga gigantesca que dejó una tremenda embarrada en la zona de la Columbia Británica bueno en Europa hay plantaciones muy interesantes que se recuperaron todos estos bosques se plantaron después de la Segunda Guerra Mundial que ha sido la base de todo el desarrollo forestal que tiene tanto Europa como los países Escandinavos Inglaterra África uno ve que por lo menos hay un potencial biológico interesante en que puede ser a futuro una opción Sudáfrica ya existe como mercado está Australia Nueva Zelanda al sudeste asiático está China y la India que hay claros déficits que se requieren madera en estas partes se requieren más madera de lo que son capaces de ellos mismos en general y está lo que les decía este gran cinturón boreal que es los bosques de Rusia que tienen altos costos y una infraestructura insuficiente pero vamos viendo por detalle veamos primero Canadá el caso de Canadá la industria forestal es el pilar fundamental todos estos sectores son aproximadamente 350 millones de hectáreas de bosque que son como el 8% de los bosques mundiales y con ese 8% tienen el 20% del comercio mundial de madera cosechan 150 millones de metros cúbicos al año me refiero a madera cerrada si uno empieza a meter otros productos puede cambiarse porcentaje pero solamente madera tiene un 20% del comercio pero el caso de Canadá en los próximos años van a tener una declinación constante en su oferta aunque la demanda aumente por una parte van a tener en la zona de Ontario importantes restricciones políticas que van a reducir la cosecha en esa zona y por otra parte en la columna británica ya se perdieron 16 millones de hectáreas que fueron devastadas por la plaga del Mountain Pine Beetle que es un escarabajo que aparece en esta apenas 5 milímetros pero se comió 16 millones de hectáreas o sea gran parte de la oferta que hizo Canadá que uno vio estos años que inundaron los mercados en China y todo fue para poder aprovechar estos bosques antes de que terminaran de podrirse en pie uno puede ver aquí hay un detalle de los bosques perdidos ya o sea absolutamente miren como están muertos los árboles en pie ahí está el efecto que hace este insecto otra foto aérea de bosques también perdidos por miles y miles de hectáreas bueno para qué decir sobre la columna británica aquí pueden ver cómo la plana avanzó y en todo este sector se van a dejar de producir del orden de 20 millones se van a perder se van a bajar de 60 millones que solamente cosecharon esta zona a unos 40 millones no más o sea 20 millones que ya no van a estar disponibles en el mercado para ello una tragedia pero de repente uno no viene acá para nosotros son buenas noticias o sea aquí hay opciones para el mercado nuevamente se mueven los mercados son dinámicos son bosques aquí son bosques naturales claro aquí como se llama pino legón él tenía el spruce el abeto y el hemlock se comió todo fue un desastre desastre o sea es una tragedia la verdad es una tragedia porque es forestal esta cuestión es espantosa bueno Estados Unidos también 300 millones de hectáreas de bosques también aproximadamente el 8% de los bosques mundiales cosechan el doble que hay ganadas 320 millones y representan el 25% del comercio mundial de madera cerrada bueno Estados Unidos el sector inmobiliario es el pilar el que arrastra el sector forestal o sea construyendo casas ya se construye todo con madera es la verdad espectacular las paredes los muebles los pisos el uso de madera impresionante las carreteras o sea uno va a las carreteras y las barreras camineras hacen el el pilar que aquí uno lo ha visto que lo hacen con un polín pero con un fierro atrás no allá mandan una pieza de un 4x8 enterrado un metro y le ponen la barrera de cemento encima los postes de la luz son todos de madera o sea hay un uso importante de los recursos bueno pero vino esta crisis y le pegó tan fuerte al sector forestal como les comentaba antes quebraron pero la mayoría de las muchas empresas que uno conoció en el pasado como me tocó alguna vez conocerla ya no existe que desaparecieron productores de máquinas forestales contratistas entonces aquí va a haber un tema cuando se está reactivando pero imagínense una persona que quedó cesante que era motocerrista ya se transformó y el hijo ya se dedicó a otras cosas entonces cuando requieran a la gente no van a estar aquí hay un tema en Estados Unidos bueno a raíz de esta crisis las cosechas estuvieron por diáfora a la capacidad de los bosques en general y esto implicó que el 32% de los bosques hoy día no se cosecharon hay una sobre oferta bosques maduros o sea cuando vuelvan estos temas van a tener mucha madera de muy buena calidad que se va a meter al mercado ve que dolar de un millón de casas para llegar a los dos millones no creo que lleguen o para llegar en el sentido como fue una burbuja puede que tenga un potencial crecimiento pero el resto va a poner un millón y medio pero para que llegue a los dos millones esa burbuja no lo va a permitir yo lo más poco creo dos millones era un tema como digo de especulación de que las casas se vendían no sé pues te pasaban un crédito y te pasaban la plata para el auto inmediatamente porque la casa se iba a valorizar entonces el momento en que se cayó el mercado tu casa no valía 120 como te pasaron sino que valía 80 por eso se quedaron los bancos entonces la proyección de casa no la proyección es llegar a 1,5 1,7 esto lo voy a mostrar después viene para adelante este tema porque es súper importante para Estados Unidos este tema y marca mucho bueno en este gráfico que les muestro acá pueden ver el efecto en los precios en el que acaso los trozos de Pino Oregón cómo estaba delante la crisis cómo cayeron violentamente y cómo han tenido una lenta recuperación se han ido recuperando pero todavía están bajos los precios que estuvieron y a nivel de la madre lo mismo el 2x4 que es la pieza fundamental para la construcción tanto ahí tenemos el Pino Oregón el South of Europe o el Spruce Pine and Fair que son los que llegan desde Canadá también podemos ver que estaban muy altos los precios un periodo bastante largo de como se llama de malos precios y ha ido subiendo lentamente y con las típicas cañas que pasa de los mercados o sea sube y baja pero un escalonamiento contigo bueno para el 2018 se espera un incremento de producción de 30 millones de metros cúbicos adicionales y debido a la menor oferta canadiense las exportaciones de Estados Unidos van a reducirse o sea también si uno empieza a mirar como no les va a llegar la madera canadiense una buena parte lo que ellos exportan hoy día a China se va a devolver y ahí hay una vez otra oportunidad bueno hay que ocuparse de ese espacio ese espacio está disponible y por otra parte lo que les decía la velocidad de recuperación de la industria estará limitada por una cadena de abastecimiento frágil desde los bosques hasta los constructores de casas o sea aquí hay que rearmar completo el naipe para volver a tener ese millón y medio de casas que debe ser una cifra lógica Europa otro gran productor mundial como conjunto la Unión Europea tiene 172 millones de bosques que cubren el 42% del territorio cosechan 370 millones de metros cúbicos toda Europa y la producción de madera cerrada en el orden de 100 millones de metros cúbicos aquí es fuerte la industria del tablero por eso de repente cosechan 370 pero solamente se producen 100 aquí hay un importante volumen que va orientado a los tableros sobre todo tableros MDF para la mobilería todas las principales empresas del mundo están en la zona europea Cronospan es una la líder mundial en general a nivel de la oferta y la demanda está en equilibrio entre lo que es la oferta y la demanda de rollizo en todos los países Suecia, Finlandia los países bálticos Reino Unido y todos los países de Europa Central salvo en Francia en Francia han tenido la oportunidad y la verdad las exportaciones de rollizo en Francia están generando escasez los cerraderos y obviamente falta de precio esto también pasa en Nueva Zelanda cuando tú tienes se puede decir los dueños de la madera son uno y los dueños de los bosques otros pasa esto o sea el dueño del bosque va donde el mejor postor y hoy día está pasando que muchos rollizos franceses no sé si se acuerdan la cifra es uno de los actores importantes que llegan a China con rollizos son los franceses bueno en general los precios son altos en el continente son rollizos caros en la misma parte siendo los más bajos en los países bálticos y los más altos en Europa Central por otra parte los países bálticos Letonia Estonia todo esto sobrecortaron fueron muy compitidos en el pasado y sobrecortaron sus bosques hoy día también van a ver una reducción de sus cosechas en los próximos años en cambio en la Europa Central ya ves Alemania toda la zona centro perdón los rollizos son más gruesos son más caros pero también son más productivos y los acerraderos hoy día son modernos todos renovados y de alguna manera eso hace que tengan buenos costos para ser competitivos para los desafíos que se vienen también aquí hay una zona como les comentaba antes sumamente activa en lo que es los mercados de los subproductos ahí ya se pelea la fibra tanto para la industria del pele que es súper importante en esa zona para los tableros de MDF los tableros partículas para los SD entonces aquí la verdad se regodian en esta zona con este tema a nivel de los mercados el mercado abéctico sigue malo sigue a niveles de la recesión perdón antes de la recesión no se han recuperado pero han aumentado las exportaciones en este gráfico uno puede ver como de niveles del 2007 y 2011 bastante bajo de las exportaciones de de los países europeos a niveles bastante más altos en esta fecha y Rusia con un volumen constante en este tema también por el lado de las exportaciones a China estas se triplicaron en 2013 y Japón creció en un 30% o sea se han volcado también los europeos a los mercados tanto asiáticos como del medio oriente Rusia lo que les comentaba antes Rusia es el gigante forestal que uno siempre ha esperado yo me acuerdo estaba en la universidad y alguna vez alguien levantó la mano y también y lo proponía que este iba a ser la panacea y uno escuchaba ahí cuando uno se empieza a meter se encuentra los problemas que tiene y por qué no ha llegado cero se han pasado desde que estuve en la universidad pocos años pero tiene solamente por crecimiento se incorporan 700 millones de metros cúbicos al año en los bosques rusos tienen el 20% de los bosques mundiales pero cosechan 180 millones casi la mitad de los Estados Unidos y solamente tienen el 4% del comercio mundial estos deberían ser los que detengan todo deberían ser los dueños del mercado pero no es así y la pregunta es por qué bueno por esto tienen 4.000 kilómetros distancia entre los bosques y los puertos entonces ya con eso todos los rollizos de la zona de los bosques siberianos no son competitivos o sea no tienen ninguna posibilidad de llegar a los puertos porque el flete marítimo puede ser 4.000 kilómetros pero muy barato porque claro uno no echa 30.000 toneladas un barco pero ya un tren que es bastante más rentable que un camión uno le puede echar 3.000 4.000 metros cúbicos entonces el costo es altísimo de poder llegar a los puertos por otra parte la bueno como país todavía saliendo de la órbita rusa todavía sigue siendo estatal las líneas férreas y le han aplicado durante los últimos 10 años un 10% de alza de tarifa por año o sea imagínense en 10 años que le han subido todos los años un 10% tus costos se van a las nubes por otra parte esta es la realidad o sea muchos bosques no existen caminos forestales los aserraros tan obsoletos falta de mercado para sus productos también construyen lo que decíamos antes en una hectárea la mitad de lo que sale es culpable la mitad de lo que tú tienes si no tienes mercado para eso es muy poco rentable los negocios y por último y no menos importante la corrupción las mafias y los impuestos o sea la verdad los rusos pesan lo grande que son y lo que logran hacer es mucho pero deberían ser gigantescos no deberían tener inundados maderas tan chiles pero tienen todos estos problemas esos problemas no los tienen solamente con madera en todos los rubros en todos los rubros exactamente este tema de los impuestos de alguna manera se trató de poner ¿por qué? porque había muchas caras ilegales en la frontera con China y se iban inmediatamente allá ¿y qué pasó? se puso un impuesto de alguna manera para desincentivarlos para tener plata para controlar y para promover pero finalmente fue un desincentivo a la producción en general o sea esto le pegó muy fuerte a los rusos bueno pero a pesar de eso el Estado Ruso hizo cosas o sea a partir del 2006 como puso todo impuesto hizo todo un tema de invertir o de promover inversiones por donde 12 mil millones en el sector forestal pero uno puede ver que el crecimiento del país ha sido más alto del crecimiento del sector forestal o sea cuando uno era esperar que esto era multiplicarte más fuerte no ha sido así ¿y por qué en parte? porque en general es un país riesgoso entonces muchas empresas o no la han creído las que han invertido empresas suecas que están alrededor de esa europea que se han metido se han encontrado con un montón de problemas con mafia y algunas quebradas finalmente los inversionistas están reticentes en Rusia pasamos a Nueva Zelanda Nueva Zelanda este era el ícono que uno quería siempre conocer en la década del 90 era el tema del tino radiatra los que la llevaban y bueno hoy día se quedaron siendo productores y exportadores de materia prima básica ellos tienen una superficie de casi 1,8 millones de hectáreas cosechan 30 millones de metros cúbicos anuales muy similar a lo que se presenta Chile tiene una producción de 35 millones un poquito más que lo que proyecta Chile pero es el principal exportador de colores del mundo o sea prácticamente la mitad lo exporta en básico o sea exporta los bosques y lo sube a los barcos y lo envía entonces eso es un tema ahora a nivel del mercado claro desplazó a Rusia Rusia era prácticamente el único abastecor de China y hoy día Rusia está en segundo lugar solamente en 2014 exportó 12 millones de metros cúbicos se apareció en la idea mandó un millón de metros cúbicos por mes un barco carga 30 mil toneladas 30 mil metros cúbicos calcula cuántos barcos salían de Nueva Zelanda mensual salen mensual hacia China y la participación del mercado hoy día de un 33% en China pero bueno hay limitantes en Nueva Zelanda también o sea tienen temas por una parte el rápido crecimiento de las exportaciones atochó los puertos o sea hoy día si no hacen inversiones esos 5 millones adicionales que tienen de crecimiento les va a costar mucho poder sacarlo porque no tienen hoy día la infraestructura adecuada para poder sacar estos volúmenes por otra parte este como que no es un tema para nosotros no estamos pendientes del valor de los precios de los créditos de carbono pero para ellos es muy importante ¿por qué? hay que mirar un poquito más atrás ellos no desarrollaron la industria de la celulosa entonces como les decía antes una hectárea bueno todos saben aquí la mitad es culpable lo que genera si tú no tienes la griega valora esa mitad tu valor de hectárea al final en el bosque vale bastante menos y entró muy fuerte la competencia con la lechería y empezaron a perderse 100 mil hectáreas por año transformándose nuevamente a lechería en Nueva Celera si por eso se metieron como alternativa a los precios de carbono que en un principio estaban bastante altos para rentabilizar las plantaciones pero hoy día los precios están muy malos entonces nuevamente le están quitando la lechería le están quitando superficie a los bosques y por último los precios o sea como aquí también hay mucho propietario aparte de las empresas hay mucho propietario aquí están pendientes los precios estos son los precios de los últimos tres años en China de los rollizos de exportación estuvieron en 2014 en un pic de 160 dólares por metro cúbito puesto China hay que quitar el flete eso es como puerto puerto nozalandés unos 120 dólares un precio fantástico y hoy día están en 120 o sea están como en 50 60 dólares puesto puerto nozalandés entonces con eso frenan mucho porque que estaban que estaban produciendo frenan y esperan como se llama se quedan los grandes los que tienen más compromiso entonces también todos estos temas de alguna manera confluyen para poder lograr o no estos volúmenes que proyectan Brasil el gigante de Sudamérica Brasil tiene 7,2 millones de hectáreas aparte del tremendo Amazonas que tiene pero hablemos de las plantaciones que es lo que tienen 7,2 millones de hectáreas de las cuales 1,7 son plantaciones de coníferas general aquí tienen pinos taeas y pinos meliote que están concentradas en la parte sur aquí de Brasil en el estado de Paraná de Río Grande del Sur Santa Catarina producen 270,74 millones de metros cúbicos de los cuales en pinos son 62 y esto es un dato interesante tienen 7 millones de hectáreas certificadas FCC entre bosque nativo y plantación esto también es un dato importante para el día de mañana porque ya los mercados están pidiendo estos certificados pero Brasil es un mercado propio o sea es un tremendo mercado que lo consume todos ellos mismos si pueden ver acá producen 15 millones de metros cúbicos de madera de los cuales los 90% se quedan en Brasil en plywood saben con la mitad aproximadamente de exportar y ahí si son actores interesantes pero en los paneles de fibra se lo consumen todos ellos tienen un mercado de inmueblería y mercados de piso los pisos flotantes sumamente importantes son grandes productores pero para el consumo interno lo consumen todos y por último Chile bueno tenemos 2,4 millones de hectáreas en plantaciones de pino un millón y medio se cosechan 40 millones los cuales de pino son 27 es similar a Nueva Zelanda lo que les decía y se proyectan para los próximos 10 años mantenernos ya llegamos como a la cúspide nosotros al total 29 y debiera en el futuro descender un poco la mayoría ni sabe porque ella hizo un estudio ahí que proyecta que con las pérdidas de plantaciones pero aquí había un cambio grande se han perdido muchas plantaciones que han pasado eucalipto de pino entonces aquí también esta cifra efectivamente la genética la voy a lograr mantener pero si se mantiene igual deberíamos tener menos en el futuro bueno la producción en 2013 en madera se produjeron 7,7 millones estamos lejos todavía de la crisis subprime lo que yo digo es el software casi 9 millones de otros cúbicos de plywood 860 bueno aquí falta una planta que se quemó que ya está funcionando debieran los próximos del 2015 ya aparecer el orden del millón y medio esta cifra y el tablero llámense nuevamente MDF MDP 1,7 1,8 millones de otros cúbicos Chile bueno es el principal exportador de la región o sea Brasil pasa lo grande que prácticamente no exporta y lo que aparece en el mundo es madera chilena a nivel de Sudamérica ahí está en la madera como hemos logrado recuperar el mercado de 2,5 que estaba en 2012 y ya está en 3,3 millones en exportación de madera y los principales mercados de Chile China Medio Oriente Corea Sur México Japón Estados Unidos no merece porque era por una parte es consumidor de tableros pero eran las molduras y las molduras todavía no logran llegar a los volúmenes que tenían previo a la crisis miramos la oferta ahora ahora quién son los clientes quién demanda dónde están los volúmenes que se requieren y quiénes son bueno nuevamente al mundo tenemos que aquí los principales países demandantes están con diferentes coyunturas cada uno dependiendo de la situación sabemos por una parte Estados Unidos que está con lenta recuperación Europa que todavía está no logra salir adelante China que está con un frenazo en este momento Japón que lleva pegado años con su tema de crecimiento pero como les decía la suma de todo esto está sumando y todos los años hay más crecimiento y por otra parte las demandas domésticas de los países productores chocan con las demandas también de los países demandantes y con los intereses de cada propietario lo que vemos de Nueva Zelanda lo que pasa en Francia lo que pasa en Chile aquí pasa lo mismo nos encontramos con que todo esto choca o sea un cambio en un precio de un producto en China nos afecta realmente los productos acá en Chile y así también como un cambio en el precio del dólar etcétera vemos Estados Unidos la primera economía del mundo tiene un PIB de 16,77 billones de dólares perdón y esto es los billones nuestros no los de ellos yo diría en trillones pero 16,7 billones de dólares una población de 307 millones de habitantes y un PIB per cápita de 53 mil dólares y el crecimiento de los últimos casi 4 o 5 años estaba al orden de 2,5 Estados Unidos es un gran consumidor de productos de madera y el mercado de la construcción es clave aquí podemos ver en esta gráfica si ustedes ven las barras el housing está el inicio de construcción de casa en Estados Unidos como venía hasta el 2005 2006 y como se pega el fregazo sobre todas estas cifras todo esto era especulación sobre un millón 600 un millón y medio y eso provocó que todavía y este era un pronóstico que hicieron en el 2011 que dirían que todavía estábamos acá porque el 2014 recién llegaba al millón o sea están aquí en el 2011 pero también esta gráfica te muestra cómo va en relación con el consumo de madera este es el consumo de madera que el valor está acá y cae de la misma manera y la proyección que ellos estiman en función de este repunte por otra parte que les comentaba la reducción en Canadá y las demandas de China auspician un repunte en el sector o sea se está ya preparando esto que para allá va si uno ve el primer gráfico que les muestro acá es cómo se relaciona por una parte nuevamente el housing en la inicio de construcción de casa con el valor del precio de los rollizos de la madera en pie o sea está bastante alineado y tiene la misma caída o sea el valor de los rollizos en pie está a menor de los 40 dólares por tonelada cuando estaba en un millón y medio yo diría hasta acá abajo están 25 26 dólares de nuestro público en pie entonces esto de alguna manera te pregunta que cuando ya empiecen a llegar a lo que se espera en un millón y medio de casa deberían estar nuevamente cerca de los 40 dólares o sea nuevamente una oportunidad y obviamente para los productores americanos y por otra parte las proyecciones en el 2014 bueno se proyectaba 1,1 cerró en 1 finalmente en un millón deberían estar en unos 7 de aquí al 2017 o sea un crecimiento importante en el orden del 120% con respecto al 2012 y eso al mismo tiempo en el consumo de madera o sea deberían crecer en 44% esta cifra está en billion board feet mil board feet son 2,36 metros cúbicos o sea están hablando de 153 millones de metros cúbicos para el consumo de construcción de casa se está proyectando para 2017 o sea el mercado americano está creciendo y ahí lo van a ver ¿por qué? porque no solamente hoy día depende de Estados Unidos sino se abrió la oportunidad de China en este cuadro comparado con el 2013 ¿te pones una consulta? sí, por supuesto ¿es el costoso en Chile de eso? ¿es el costoso si el mercado americano es un mercado de madera? seguramente así es es así bueno este cuadro de alguna manera muestra la equivalencia en casas construidas o sea va hablando en el 2013 cerró con 820 900 con el total de casas aquí están mostrando las casas single tienen dos tipos de casas una casa única como conocemos todos o el modelo que hicieron ahí la townhouse que hicieron en Tolovallo esas son las multifamily que le llaman los gringos que son se construyen también pero tienen menor proporción la que más consume madera por cápita es esta entonces yo la considero el equivalente son 820.000 ellos están exportando entre rollizo y madera casi 500.000 casas entre rollizo y madera que hoy día están entonces si uno piensa la verdad ya el sector forestal está 1,3 1,3 millones de casas por año en lo que están en producción tanto en el bosque como en la industria y por otra parte ya se proyecta que van a van a entrar madera desde Canadá por el tema de la epidemia de la plaga del orden de 260.000 casas menos que van a producir internamente y por las restricciones en la zona oriental de Canadá o sea en la parte del Atlántico de 166 casas menos o sea ya podrían estar en 1,7 casas cuando una vez que ya esto se concrete que viene a ser los próximos años y por otra parte nuevamente estamos acá ahora aquí vuelven a sumar las casas las multifamily 0,93 más las 0,49 ya están casi en 1,4 a nivel de actividad entonces cuando proyecten ellos que van a tener 1,7 la verdad es como que estuvieran haciendo 2,67 casas o sea van a estar más grandes que en el 2005 entonces ¿qué es lo que ve uno? aquí se viene otro superciclo de las maderas y de los precios en Estados Unidos y que hoy no te voy a rechazar a todos porque por una parte falta la madera que la verdad es que o comprar fuera o producirla internamente más la necesidad normal de casa la otra es que demanden menos de China manden menos a China de alguna manera puede pasar eso yo creo que va a pasar eso buena parte de lo que hoy día manda se va a reducir y lo van a ocupar otros actores bueno China que le tiene el gran actor ustedes ven la tasa de crecimiento que tiene de su PIB que tiene 9,24 billones todavía está lejos de Estados Unidos pero si ven la pendiente con Estados Unidos más pronto que tarde lo debería pillar pero tiene una población de 1.300 millones de habitantes legales he conversado con Fernando que puede ser más de estas cifras no se sabe porque supuestamente pueden tener un hijo por familia pero eso es donde los pueden contar que va a ser en los campos donde deben tener más de uno me imaginas bueno el PIB es cápita promedio de 6.800 dólares y la tasa de crecimiento en los últimos años estuvo de 8,2 bueno como saben China creció desde el 2000 2010 al 10% y generó todos estos cambios que hemos vivido y que lo hemos visto por todas partes o sea de cualquier cosa que uno vea una etiqueta es chino y son demandantes de materias primas eso que subiera el cobre el dólar perdón el petróleo que cayera el dólar todo lo que significó estas demandas como decía después el segundo tramo creció al 8,2 y ya la última cifra que proyectan es 6,8 para el 2015 y llegarán ojalá ahora cuando la torta es ya grande ese 6,8 es mucho es muy grande o sea igual no significa que van a dejar de levantar madera porque van a crecer menos ya están creciendo ese borúen quizás no van a crecer generar mayores industrias nuevas pero ya están consumiendo a tasas gigantescas bueno esto es una conversión del PIB per cápita de alguna manera para verlo porque esto es re interesante como lo decía el PIB de China de 6,5 mil dólares por persona pero eso es el promedio si uno va y cuando uno viaja y ve Changái ve Pekín y tenés que dar cuenta que son ciudades que uno la sueña o sea son ciudades absolutamente del siglo XXII ni siquiera siglo XXI te das cuenta como se llama donde está la pobreza está la fuego o sea los del interior no están al 6,5 donde están al 1 mil dólares per cápita o sea muy muy pobres y uno ve que ahí la cantidad de gente que se mueve y esto es interesante porque esto es una proyección de la Pricewaterhouse que indica que China en el 2050 va a superar a Estados Unidos India también Estados Unidos seguiría la tercera economía o sea todo esto es un tremendo cambio uno tiene que mencionar qué significa para los recursos naturales necesidad de alimentos de vestuario de todo de todo lo que se imaginen para esta cantidad de gente que va a tener mayor poder exquisitivo bueno en el caso de China como les decía estos son los volúmenes en el caso que importó para que vean los tamaños 35 millones de metros cúbicos de rollizo de conífera y 15 millones de metros cúbicos de rollizo de latifolia en total 51 millones y por otra parte en lo que es madera 17 millones en lo que es como se llama madera de conífera y madera de latifolia en orden de 8 o sea es un tremendo monstruo consume y crece por años ahí ven los crecimientos de un año para otro creció 8,4 28% en volumen de los rollizos de latifolia 4% 13 o sea está constantemente consumiendo más allá que el crecimiento del país a nivel de de dónde sacan los rollizos como les comentaba Nueva Zelanda es el número 1 por lejos 11,7 creció un 2% Rusia aquí tuvo una recuperación como les comentaba efecto de la depreciación del rubro del rubro les significó poder ser nuevamente competitivo y poder poner un poco más de rollizos y Estados Unidos esta buena parte de rollizos yo creo que estos van a desaparecer a futuro cuando lleguen a esos niveles que estamos viendo sobre todo que no va a llegar la vara canadiense esto va a quedarse ahí aquí para mostrarles nomás como China pasó de consumir en 2006 20 millones y hoy en día están en 35 millones rollizos importación de rollizos y prácticamente todo ruso y ahí fue como Rusia fue cayendo y como se le metió Nueva Zelanda ocupando el espacio Estados Unidos lo deja de ser igual es un volumen muy importante la importación de madera el principal importador es Rusia casi con 8 millones de metros cúbicos aquí sí hubo un impacto en el hecho de que como se llama pusieron estos impuestos de alguna manera se desarrolló la industria rusa Canadá el principal importador del mundo el segundo en como se llama en China y Estados Unidos aparece con 2 millones 800 y aquí ya aparece por primera vez Chile bastante en el quinto lugar pero con cifra casi un 10% de los rusos o sea bastante más lejos pero también con crecimiento importante y aquí hay oportunidades o sea cuando se empiecen a checar estas cifras de Estados Unidos esta de acá aquí va a haber un alza de precios importante en el mercado chino o sea yo creo que los economistas van a darse cuenta que esto va a pasar y lo mismo aquí podemos ver como partieron importando menos de 3 millones de metros cúbicos anuales en 2006 y ya están cerca de 18 millones el principal consumo de la madera que hacen los los chinos es para muebles agarran la madera en el caso del pino radiata bien apetecido lo toman allá eliminan los rudos y arman paneles EGP que son encolados por los cantos y con eso arman los muebles muy bonito muy bien hecho que la verdad después los venden a unos precios que uno quisiera o sea precios chinos pero de todas maneras multiplicado muchas veces el valor de la madera bueno comentaba Guanta anualmente se mueven desde los campos a la ciudad entre 15 y 20 millones de personas o sea para que se hagan una idea cada familia son de 3 personas en China o sea se requieren del orden de 5 millones de casas por año obviamente esto genera un dinamismo en el mercado de la construcción por otra parte al moverse esta gente implica un aumento en el ingreso per cápita del país de la zona que también genera un mayor consumo por bienes este es el gran tema o sea los chinos hoy día están consumiendo más que los que consumían antes los chinos son grandes ahorradores porque ellos como tienen un solo hijo gastan toda la plata y se ahorran todo para que ese hijo se eduque para que ese hijo el día de mañana los mantenga a los viejos pero hoy día ya le está sobrando un poco más de los ahorros entonces están consumiendo ya están teniendo más consumiendo muebles y obviamente eso no implica estos dos temas mayor consumo de madera o sea aquí va a haber más demanda como quiera y menor oferta de alguna parte usan mucho cemento sí para la construcción de casas sí pero acuérdate que no solamente para la casa terminada tú necesitas hacer los encofrados un montón de otras cosas los muebles y son 1500 de calle 1500 exactamente bueno China es un gran actor del mercado forestal eso ya no hay nada que decir efectivamente es así impacta tanto a los importadores como a los importadores o sea cualquier movimiento que hoy día haga China arrastra a todo el mundo y efectivamente es muy delicado y hoy día hay una gran duda lo que decíamos recién si va a haber un reventón de la burbuja o habrá un lento y frenado y ajuste de precio yo creo que lo que está pasando ahora es eso está haciendo un lento y frenado se están acomodando los stocks de alguna manera para que de alguna manera empezar a liberar las construcciones que ya están que bajen también los inventarios de los productos no solamente madera piensen que aquí hay stock de todo de fierro de cemento de todas partes están llegando materiales para poder construir pero China a veces las turbulencias actuales seguirá siendo un mercado de crecimiento para exportaciones forestales eso es ya más allá de todo lo que esté pasando China va a seguir siendo una luz que hay que estar atento bueno aquí son mercados demandantes pero son mercados menores países muy ricos en el caso del Medio Oriente aquí hay los principales que es como se llama Arabia Saudita Qatar Emirato Árabe todos con ingresos per cápita soñados todos dependientes del petróleo y más encima el mercado de la madera es muy relacionado a la industria petroquímica o sea cualquier cosa que pase en la industria petrolera nos pega inmediatamente a los productores de madera porque son totalmente de precio como buenos árabes son buenos negociantes y esto es por precio o sea no tienen ni una frialidad por uno si es que el lado de los precios es un mejor precio se cambian rápidamente el uso en general de las maderas son de coníferas para construcción y embolaje y en la construcción nuevamente para todo lo que es como se llama los encofrados los andaños qué sé yo cuanta cosa porque también cosa tengo una foto la ciudad de Dubai como es rascacielos obviamente donde está la madera claro en el momento de la construcción se ocupó y también para las terminaciones bueno hoy día está un mercado que está con problemas desde el punto de vista del mercado de la madera obviamente y está debido a las causas a la caída del precio del petróleo ¿por qué cayó el petróleo? el petróleo cayó primero por una menor demanda de China obviamente está creciendo menos está demandando menos por otra parte Estados Unidos hoy día ya es exportador neto de ser dependiente de los países de la PEP hoy día marca la regla Estados Unidos con el descubrimiento del petróleo por fracking hoy día este petróleo es quito que también lo tienen los argentinos bajaron los precios a los precios que están hoy día y por otra parte a Arabia Saudita le conviene que el precio está bajo porque el principal productor y como tiene una guerra comercial de influencia con Irán de alguna manera le está pegando Irán también le conviene que el precio se caiga abajo para que Irán no crezca y se mantenga abajo bueno todo esto afecta el mercado de las maderas tema que uno dice y que tenemos que ver nosotros afectó porque está absurdamente ligado a lo que nosotros necesitamos porque es muy competitivo el mercado es solamente por el precio aquí los principales abastecedores como lo vimos en la gráfica antes son los países europeos y de Chile prácticamente aquí se llega con madera verde y en naves completas hay que llenar un barco de 30.000 toneladas y mandarlo para allá pensar en mandar con terrores de madera seca puede ser pero es muy difícil se mandan pero esta es la única opción para llegar a ser rentable grande volumen pero tratamos de marcar Japón esta también es la quinta economía del mundo casi 5 millones de dólares de PIB una población de 127 millones de habitantes y un PIB per cápita de 38.000 dólares prácticamente lleva años en este ritmo de estancamiento una estanflación como llaman ellos en que no crecen y hay una deflación la deflación es cuando uno espera que el precio vaya a ser barato más barato mañana y no compra entonces al final terminan los productores desapareciendo porque si uno posterga la compra finalmente el productor deja de producir y esto ha pasado en Japón mucho bueno a raíz de eso cuando vino la elección de Shinzo Abe para estimular la economía hizo varios cambios en la economía que le llamó la tri-arro una política monetaria más agresiva una política fiscal flexible y una estrategia de promover la inversión privada en un principio resultó pero nuevamente se le fue cayendo tuvo un PIB bastante bueno de crecimiento pero aquí en el 2014 implementaron un aumento de IVA que le pegó fuerte en la economía porque el consumo también está con Estados Unidos el principal motor de la economía y le pegó fuerte el aumento de IVA en Japón pero en Japón bueno viendo el tema forestal es el segundo el sector de construcción es base a madera el segundo más grande después de Estados Unidos esto es súper importante uno lo menciona hay muchas casas sobre todo las casas más tradicionales se construyen en madera en madera muy fina también es como te decía es súper significativo esto ya que el 42% de la población de Estados Unidos es el principal consumidor de madera para construcción de muebles a nivel de per cápita o sea consumen más madera que Estados Unidos ejemplo el sector residencial contabiliza un uso del 85% de madera para la construcción y llega al 90% en todo tipo de construcción o sea tanto los muebles todo o sea aquí en general los pisos de madera para que tú entres a pata primada te sientas en el suelo muy bonito bueno el sector domina el comercio de la madera y el housing start el inicio de construcción de casas creció un 11% en el 2013 o sea este sector se mantenía tanto para casas tradicionales como para casas de estilo modernista o sea el uso de madera es sumamente importante pero como chilenos no participamos en este sector aquí requieren otro tipo de madera son otros los bustos que tienen nosotros en general participamos en uno de menor valor que no deja de ser interesante que el mercado de los embalajes y los palets en general y estamos orientados en el sector de exportación que es muy importante la economía una economía netamente exportadora a la china en general todos los los clientes de los chilenos son encadenamientos productivos entre pymes japonesas y grandes corporaciones o sea hay una pymes pequeñita que está al lado de la toyota que experta en producir que se lleva el manurio otra un perno específico son reparten y hacen generar en la comunidad un montón de encadenamientos súper interesantes y esto y la madera nuestra llega a estos clientes porque tienen que ser específicos para un tipo de embalaje son bien exigentes en el tipo de producto que te piden oye un tanto milímetro con cero prácticamente cero holgura con tanto espesor ancho son bien exigentes los japoneses en este sentido bueno Corea del Sur otro cliente importante que ha crecido en los últimos años en cómo se llama en la demanda de madera perdón tiene del orden de 1,3 billones de dólares de PIB 50 millones de habitantes 25 mil dólares per cápita y un crecimiento en 3,8 promedio en el último tiempo el país ha estado en el último tiempo en una desaceleración producto de la caída del resto de la economía pero un gran consumidor de madera y principalmente importada si ustedes pueden ver al nivel de metros cúbicos consume casi 28 de los cuales 23 millones los importa o sea aquí también es una zona súper importante donde uno participa el sector de la vivienda de la construcción en un estado de crecimiento más lento producto de menores precios y aumentos de inventario y también el gobierno proyectó para el 2014 medidas para sacar al decreamiento del sector construcción México vamos a ir avanzando un poco más rápido ya estamos acá en nuestra zona este es un cliente importante de Chile un país que está al lado de Estados Unidos tiene un PIB de 1.260 millones 120 millones de habitantes aproximadamente un PIB bastante menor que el de Chile de 10 mil dólares aquí en este caso y una tasa de crecimiento del 3,6 aquí en el caso de México con el cambio de gobierno el presidente Peña Nieto proyectó inversiones gigantescas en infraestructura y como se llama que impactarían en el crecimiento pero bueno todo esto se demoró en aprobarse en el Congreso prácticamente en el 2003 se lo perdieron no crecieron nada y ya empezó a repuntar a partir del 2001 pero han tenido otros problemas porque las principales constructoras el sector de construcción presentó disminuciones porque esta plata no ha llegado ha llegado lenta hay una burbuja en las casas de bajo costo que también orienta mucha madera y por último problemas financieros entre los principales constructoras y México hay un tema importante porque México se podría llamar un país de convocación forestal tiene bosque importante pero es un importado neto y esto es por el tema de la tenencia de tierra aquí en la época de la revolución mexicana se subdividió es una reforma agraria se subdividió todo en lo que se llaman los ejidos y mucha gente tiene pequeñas superficies de hectáreas que se instalan de manera ilegal y no tienen ni una posibilidad porque es una industria porque no hay una formalidad en el proceso no hay infraestructura para llegar a estos bosques entonces ellos tienen prácticamente que importarlo todo tanto de Estados Unidos como de Chile aquí ven este es el consumo por año aproximadamente no sé en el 2011 casi 30 millones de metros cúbicos de los cuales solamente se abastecían de la madera interna con 5,5 millones y aquí volvemos a ver la aparición de mercado que en Chile es importante Estados Unidos la mitad del mercado es lo que se importa y Chile es un 30% o sea no deja de ser y donde va a orientar nuestra madera principalmente la construcción mueblería y embalaje y estos mercados no son muy grandes pero son importantes de verlos porque una están aquí cerca lo que es Colombia y lo que es Perú son países que están con tasas de crecimiento importantes y aquí tengo lo anotado mercado entre los dos países rondan 80 millones de habitantes son países con ingresos medios y tasas de crecimiento promedio del 5% anual en el último tiempo los próximos años se esperan importantes inversiones en una estructura vial y portuaria que hará más competitivo estos mercados para darle un ejemplo para llegar a Colombia sale lo mismo llegar con un contenedor de un puerto en Concepción hasta el puerto de Buenaventura que de Buenaventura a Bogotá o sea no tienen carretera tienen tres cordilleras que atravesar y es carísimo entonces bueno aquí vienen cambios importantes y esto va a significar también aumentos de consumo de madera y mercados que los tenemos encima aquí hay una ventaja hablan español estamos cerca tomar un avión está ahí en 6 horas en 2 horas en Perú en 6 horas en Colombia que ir a vender a China que tenéis que hacer transbordo 24 no entendéis nada si la gente está aliada contigo está aliada con el cliente estos son los mercados del futuro o sea los mercados latinoamericanos hay que pensar en México en esto el consumo de madera todavía es bajo entre un quinto y un tercio el consumo de chilenos o sea Chile consume como 0,2 metros cúbicos per cápita Canadá que es el país forestal 0,8 Estados Unidos 0,4 China 0,18 o sea estos están en 0,0 algo o sea y aquí están creciendo o sea ya se han instalado inversiones chilenas claro está sódima que hay de alguna manera replicando el modelo en Chile y de esa misma manera está replicando el consumo y atrayendo el consumo que ha crecido claro como como temas comerciales pero no como como productores y esto es una oportunidad aquí hay una oportunidad Álvaro bueno y para terminar y no latearlos más conclusiones el futuro en general a mí como yo lo veo auspiciosos para el sector forestal mundial debido primero la recuperación del mercado de la construcción de Estados Unidos las restricciones en Canadá pese a que vaya una tragedia al final una oportunidad y el aumento del consumo en China o sea esto es un cambio en lo que se venían haciendo va a haber mayor consumo y esto va a significar que muchos de los muebles que la madera queda para nosotros para muebles para exportación se van a quedar en China lo anterior genera movimientos en la demanda mercados más competitivos mejorando los precios lo que unía un dólar más fuerte implicará una época de bonanza para el sector para Chile esto traerá grandes oportunidades para el sector forestal y la industria de la cerrío hay que estar atento a lo que se venga siguiendo las oportunidades para Chile en el corto y mediano plazo los mercados de Chile y Estados Unidos y México son los focos hay que estar atentos a estos mercados porque se quedan siendo fuentes de oportunidades pero en el mediano y largo como les decía aparte de Estados Unidos y China no perdernos Latinoamérica tiene que ser el foco ya estamos cerca estamos al lado y aquí hay que poner las fichas Perú, Colombia, México Ecuador son países más pequeñitos no hablo de Venezuela porque Venezuela no tienen cómo cobrar pueden llegar la madera pero tráiganse los dólares no tienen cómo pero como les decía el consumo de cápita de maderas bajos la cercanía de nuestro país tenemos el mismo idioma serán fuentes de oportunidades clave para nuestro sector forestal y por último que no deje así importante aquí hay una base hoy día de plantaciones certificadas para que sea importante que esto también va a ser una llave para abrir los mercados eso sería muchas gracias muchas gracias bueno tenemos algunos minutos para consultas comentarios hola hola ¿cómo está? mira sobre India ¿tiene una potencia también la economía? India siempre se ha dicho tiene una gran ventaja y desventaja por una yo diría que tiene una tremenda población está en crecimiento y la gran ventaja que diferencia China es una democracia China China no entonces efectivamente ahí hay cambios ahora tiene otros problemas el tema de las castas todavía todavía no lo superan eso el tema de los mercados de madera todavía consumen el consumo está muy lejos de lo que hacen en país muy tecnológico tienen tremendas industrias tienen la ventaja de que hablan inglés pero va a ser a futuro yo aquí me basé pensando en los próximos 5 años todavía le falta mucho a India para ser un cliente importante todavía es un cliente muy de precio de productos de baja calidad todavía no requiere productos de valor Marjorie ¿para quién ves tú visuales oportunidades acá en Chile? Arauco para todo ¿para todo? sí, por supuesto para todo hay mercados para todo el mercado es gigante enorme ¿pero en qué mundo vendes de...? es que hay hay de todo tipo de si te vas al commodity claro obviamente no vas a ir a competir con Arauco en entregar un producto un terciado estructural que ellos lo producen por montones pero realmente lo conversamos en su momento con la PBMAD y todo productos de nicho que hay que ir a buscar esos mercados como pensaban con Fernando cuando decíamos aquí es importante en esto hay que viajar hay que porque de repente quedarse acá y pensando en que le puedo vender o por correo electrónico yo voy a averiguar qué es lo que quiere el cliente hay que viajar conocerlo ver las necesidades de repente uno dándose vuelta en la planta o en una tienda en un home depot qué sé yo tipo Zodimac fuera te das cuenta oye mira esto lo puedo hacer yo y mira cuánto vale sacar la cuenta que me sale más barato ¿te fijas? o sea las oportunidades existen y hay que salir a buscarla ¿y eso con pino? perdona o sea si tú te fijas el 70% de lo que se comerce en el mundo es pino por eso yo lo orienté a pino pero también pueden ser con maderas nativas ahora ¿cuál es el problema de las maderas nativas? el abastecimiento regular y seguro mientras que tú con pino sí tienes un abastecimiento regular sabes la calidad el pino es absolutamente reconocido y apetecido en el mundial pino radiata no así que nuestras maderas nativas que ya están olvidadas en el mercado del mundo piensan que desaparecieron donde le hagan 50 las maderas chilenas entonces no existen no las conocen entonces tú tienes que prácticamente un raulí ir a mira se parece a tal madera de color de tal parte entonces y ojalá que puedas tener tú un abastecimiento constante seguro porque al cliente no puedes llegar sabes que no sé no me llegó el camión no te puedo hacer el contenedor oye pero te cambian inmediatamente por otro un gallo de nuestro ser el subestasiático por ejemplo la oportunidad está un aspecto de Chile como productor de materias primas exportador de materias primas ¿eso va a seguir visualizas tú algún tipo de cambio en este modelo que tenemos actualmente? a nivel de la grande empresa yo no lo veo a nivel de la grande empresa hacen o sea la han agregado valor o sea hoy día la madera cerrada las molduras los como se llaman los terciados pero por ejemplo podrían los pisos los pisos de ingeniería podría ser una oportunidad te fijas ahí tienes un producto ya de valor que se multiplica un terciado lo multiplica que vale 400 dólares te puede ir qué sé yo a 1200 1300 te fijas pero yo no lo veo como las grandes empresas son oportunidades para los pequeños o sea los pequeños tienen que buscar esos nichos que son más pequeños también o sea los grandes volúmenes son grandes compradores distribuidores gigantescos el que quiere una cosa específica de mayor valor son pequeños clientes que hay que ir a buscarlo hay que casar a ese cliente tenerlo cautivo y ser súper constante y abastecedor para poder tener un producto de mayor valor pero yo creo que ese trabajo es el que tiene que de alguna manera encadenarse con estas empresas grandes o sea ellos no te van a hacer estos productos porque no son eficientes en eso ellos son eficientes en los commodities yo visité Colombia y Perú el año pasado y por ejemplo cuando visitaron un sector de el movilista de Perú que en realidad era impresionante porque una empresa un poco más grande que esta o otra empresa era impresionante la cantidad de morales que ahorita nos dijeron que ellos estaban interesados en comprar pequeños y medianas empresas acá en Chile porque muchas veces no eran bien abastecidos por las grandes seguramente tienen volúmenes más grandes que tienen ustedes entonces o sea porque en realidad un único entonces ellos tenían una oportunidad de negocios para nosotros y en realidad la cantidad de morales que es impresionante o sea una cosa que uno nunca se la podía imaginar y en Colombia con el tema de la construcción de casas tenían un plan de viviendas por ejemplo tenían que hacer 200 mil viviendas al año y bueno tenían la plata y todo el dinero entonces uno puede buscar alternativas de negocios en esos países pero ya llegar con un producto de manera seca por lo menos exacto lo que pasa es que las grandes empresas a veces Arauco se me besé en el caso de la chilena son productores de grandes volúmenes y esos grandes volúmenes tienes que colocarlos en grandes canales de distribución porque si tú te pones a venderlo al detalle no puede que no lo voy a vender imposible entonces tienes que ir a los grandes canales llámese estos grandes distribuidores en que ellos ellos venden al detalle porque hay un tema de crédito después o sea tú tienes que cobrar o sea a este gallo chico mejor que le dé el distribuidor colombiano le dé crédito a ese cliente que tuviste o al peruano perdón y no que le dé la empresa acá a una galponcito que tú decís que no sabes que mira el volúmenes no eran despreciables pero bueno que vino acá a Chile en realidad yo con algunos socios de la piedra y lo más probable que le estén mandando madera porque pagaban en algún estado lo que pasa es que manejan mucho un tema de precios claro en Colombia en todos lados al final es un tema de precios claro pero ellos necesitan que les llegue la madera y muchas veces no les llega a través de los grandes lo que se han hecho muy bien las grandes es mostrar nuestros productos afuera claro donde gastan hasta los Zodipas o Falavela no sé o todas estas multitiendas que tienen los productos de Chile así es aprovecharse cobrarse eso un poco claro porque te dieron a conocer el producto entonces ahora hay que llegar a esos clientes que a mí lo quieren y no les llega felicitaciones por la presentación gracias lo segundo tengo dos preguntas la primera tiene que ver con en la misma línea de lo que dijo Alfredo el mercado de los bollizos por ejemplo viendo la historia de Chile en algún momento se liberó ese impedimento que existía exportación con una suerte de apoyo a generar movimiento pero con la promesa que en algún momento se iba a ese rollizo a trabajar aquí en Chile y se iban a exportar esos productos veo que todavía sigue en una cierta medida esa exportación no Chile no exporta nada rollizo cero y no porque hay una provisión sino porque aquí tiene una industria desarrollada que lo consume completa es más lo sabemos muy bien la demanda por rollizo es muy superior a la oferta o sea aquí tenemos industria que está parada porque nos falta rollizo y en ese sentido quizás se repite un poco la pregunta con lo de Alfredo ¿qué más le falta a la industria para seguir creciendo? ¿cuánto más se puede seguir creciendo con la utilización de esos rollizos? mira a ver por una parte está la oferta disponible según los estudios del INFOR ya estamos casi en la cúspide de oferta o sea ya no habría más oferta adicional en el año 2013 creo que la cifra era 27 millones vamos a llegar a 29 o sea en lo que es pino hablando de pino este eucaliptus va a orientar hoy día a otro uso pero en el caso de pino del orden de los 29 millones de metros cúbicos hoy día todo eso efectivamente no se consume totalmente acá en Chile en productos llámese madera tablero celulosa energía o sea hay un uso total de la fibra completa la pregunta que uno se hace de repente es ¿qué valor más le puedo agregar? ¿cómo te voy a decir? la grande empresa no le van a agregar valor porque salen de su negocio su negocio es como se llama es hacer el commodity lo más eficiente posible ¿ya? son muy eficientes en hacer esto de repente en el tema que yo estaba yo era gerente de Arauco de Trading lo que hacíamos nosotros era encadenarnos de repente porque teníamos clientes que nos pedían productos que Arauco no era capaz de producir pero si lo hacían muchas pymes entonces nosotros ahí encadenamos y buscábamos esta alternativa ahora también eran commodities pero más difíciles no eran de repente algunos eran productos de mayor valor como las molduras algunos tableros ranurados específicos pero los grandes volúmenes son como te digo son los commodities que es lo que te quiero por eso digo yo creo que la pega para agregar valor tiene que estar en las pymes tiene que estar la razón cuando tú decías mira estas terminaciones de madera personalmente hemos hecho ciertas construcciones y las terminaciones ya no vienen en madera vienen en un plumadita en un aislapón entonces yo digo bueno esto no era antes con madera no es que esto jefe esto es más rápido se pinta es todo es ingenio entonces yo digo bueno y la madera aquí entonces se me van como matando las posibilidades de irle metiendo por lo menos que agregue un poquito más de valor por eso es la pregunta claro bueno eso también es de alguna manera como también nosotros hacemos que nuestro producto sea reconocido y apetecido y demandado no solamente con las molduras o sea si uno ve que acá en Chile ha crecido el consumo de madera pero tú empezaste a verte una vuelta hasta acá en Valdivia haciendo casas con metalcon o sea la estructura que antes hacían 2x4 o 2x3 que la hacían acá en Chile pero ya las piezas en madera toda la estructura la tabiquería hoy día fácilmente la hacen en metalcon y en metalcon el crecimiento que tuvo fue impresionante todo eso debió haber sido con madera entonces ahí tuvimos una amenaza que ya más que amenaza es una realidad que nos ocupó una parte del espacio que era de la madera y también porque nosotros como productor y ahí llámese todo no solamente Arauco todo el sector forestal completo no hemos sido brutalmente como decir no lo hemos vendido bien hemos sido rascas así es simple o sea cuánto tiempo vendimos madera verde y seguimos vendiendo madera verde que es la manera más fácil de como se llama de despertijar el producto o sea de partida hay que secar la madera hay que darle una aplicación o sea por ejemplo no sé lo típico que se saca la madera que se secó se metió al secador y salió chueca se impregna porque se endereza de nuevo pero después cuando se seque en la construcción se te enchuecó de nuevo y el taí que quedó bueno pues que entonces hacemos eso no puede ser lo seguimos haciendo y se sigue haciendo se fija hay un problema de políticas públicas en el cuas bueno pero el país desarrollado de la pequeña media industria está bien está bien pero lo que veo yo está bien uno podría uno sabía como sector nuevamente que la madera que impregnamos que estaba chueca se iba a enchuecar pero oye me sale más caro todo el producto me sale más caro y ahí era una oportunidad o sea teníamos que esperar que nos pusieron una ley que no se requiere eso para saber a lo que hubiese o sea un tema más bien de ética que nos faltó ahí claro bueno yo lo veo desde el otro lado cuando tú estás en una pequeña industria cuando existen grandes grupos que manejan digamos lo que es el volumen de trozo en Chile y tú compras ese volumen a un alto costo y tú tienes que vender hasta el último y sacarle porque si tú pierdes no sé pues 2 o 3% que se clasifica a lo mejor ya tu negocio sale del mercado entonces hay un tema también pero hoy día te están exigiendo que la madera sea impregnada y seca para construir el ser exige eso y la enorme construcción entonces claro si ahí está el tema y si me permite una segunda pregunta tiene que ver con el sistema de certificación que tú lo destacas como una fortaleza viendo que estos grandes futuros mercados en lo inmediato y en el largo plazo desde mi punto de vista son distintas normativas ambientales y distintas exigencias o sea lo que te exige Estados Unidos va a ser distinto a lo que te va a exigir Europa o te está exigiendo Europa de lo que te va a exigir China en el mismo tiempo bajémoslo a Sudamérica ¿en qué medida es un aseguramiento? ¿en qué medida se puede negociar el precio? ¿en qué medida es una ventaja o desventaja? porque son son costos finalmente que se le agregan a la unidad de venta mira ya hoy día es una necesidad real no tanto porque tienes que pagar más precios sino más bien porque vas a poder vender y todavía es a nivel de cliente a cliente dentro del mismo país puede que un cliente A no te pida ni una certificación no mandamelo así pero el cliente B sí y a ti te interesa estar en los dos entonces tenés que tener el producto completo certificado es una necesidad o sea de alguna manera diferenciarte de los mercados ¿redunda en algo tangible porque por ejemplo efectivamente las empresas dicen no, no me van a pagar más pero entre no vender y tener la seguridad que te vayan a comprar finalmente también eso tiene que resultar en un beneficio económico pero eso es eso es finalmente vas a poder vender y vas a diferenciarte del que no está certificado así de simple o sea el día de mañana es más muchos mercados europeos te están pidiendo que sea FCC algunos clientes en Japón te piden que sea FCC entonces ellos te están exigiendo eso ese cliente específico y no le está comprando a una manera rusa o a una manera del suerte asiático o de África que hoy día está llegando picha no sabes cómo no hay un problema tiene el FCC para los pequeños productores porque FCC es de manejo forestal pero hay un tema que era en custodia o te estás refiriendo a que lo hayan estudiado porque los que tienen FCC el pino sobre todo son las grandes empresas se vende un porcentaje de ese volumen a empresas medianas los chicos tienen tienen poco volumen entonces habría como que los pequeños cometeros tampoco se van a certificar con el pino es que debieran debieran también hay como invertir en hacer cadena de custodia porque si le compran a cualquiera no necesariamente las grandes tienen un certificado también hay pequeñas empresas o más chicos que también están certificados de FCC entonces va a poder hacer la cadena de custodia completa claro se reduce el mercado que los pequeños y las pymes pueden comprar entonces ahí como que habría pero hay un tema de los créditos también de los créditos que tú lo puedes guardar para poder salir a vender después al cliente que te interese a ti es un tema que debería que fortalecer yo creo para que las pymes puedan tener un producto certificado si no no van a llegar a ningún lado una consulta gracias por tu presentación respecto a lo que tú planteaste centraste mucho en una especie de todos los ciclos que nos van a ir hablando de manejarnos por el mercado pero básicamente en ese ámbito dar tu experiencia tu conocimiento si tú tuvieses que mirar al mercado chileno prestar como una cartera de productos de inversión de plantaciones ¿hacia dónde la enfocarías hoy día pensamos que en algún minuto van a volver los ciclos y se van a provocar nuevamente estos ratitones ¿hacia dónde la tú mencionabas la madera la tifoleada conociendo el mercado chileno aquí falta pino o sea han perdido muchas superficies de pino que han sido reemplazadas por eucalipto por un tema de los propietarios que en el corto plazo recupera rápido una siguiente rotación y eso es un tema sobre todo para las pymes o sea el día de mañana va a haber menos disponibilidad de materia prima yo me orientaría ahí también el tema del pino oregón no deja de ser interesante a mí me gusta el pino oregón o sea yo construí mi casa con el pino oregón estructuralmente completa pese a que en la universidad en su momento me dijeron comparándolo el pino americano el pino americano era más malo uno cuando lo conoce es el discueve el pino oregón el discueve es súper estable ¿cachai? y hoy día se está acabando el pino oregón ¿se está sustituyendo también? también exactamente hoy día el pino oregón ya se va a quedar boipir por el flor del lago con las plantaciones y el resto todas desaparecieron y es un producto que se paga muy bien bueno muy bien lo sabe oye estoy hablando un poco la respuesta yo quería un poco comentar lo que debería de la universidad si exactamente es lo que le decía a Oscar ahí antes o sea yo lo veo también por ejemplo el tema de los terciados hoy día tú vas a ir de un terciado a un piso de ingeniería puedes multiplicar por 3 o por 4 el valor del producto ¿entendrán? y no necesitáis una tremenda industria o sea un galpón como este como dijiste tú que aquí está armando estos pisos no, que es una huelga 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 bien oye ha estado muy entretenido muchas gracias normalmente Enrique realmente no, gracias a usted creo que siempre fue que no teníamos un barrigo con mucho un montón de gráficos y cifras espero que haya quedado algo un gran tonuero así que súper, súper interesante realmente gracias a usted y nos alegramos mucho de que haya habido un nutrido público y además muy variado en realidad tenemos estudiantes tenemos colegas de fuera de la universidad y de hecho no sean colegas de acá así que bueno nos ha ayudado Enrique a tener una buena convocatoria y esperamos la próxima semana ¿a quién le toca? a Alba ahí vamos a estar ¿cuántos hay alumnos en este momento? ¿ustedes son alumnos? forestales para un consejo ahí porque yo lo conversaba con Fernando también un tema que uno ya forestal viejo y que lleva tiempo cuando uno obviamente está en la universidad y todo el bosque lo mira y quiere estar en el bosque ojalá metido en el barro en el jeep y todo y se orienta a eso y no hay que dejar de lado otra parte que se la tentamos desentregando a otras profesiones que sin saber nada del sector forestal termina ganando los mejores sueldos que es toda la parte comercial lo que estoy viendo o sea no solamente se enfoquen a que nosotros vamos a estar en el bosque lo vamos a manejar sino que también lo tienen que vender completo y industrializarlo y venderlo completo porque si no le pasan la peña la torta hecha para que se la coma a otro entonces para que también lo piensen en el futuro eso muy bien gracias muchas gracias 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 ¿me gustó? ¿me gustó? bien ¿cuándo va a ser el negocio? escuché la voz por ahí a todos las cosas ya se conocen a mí no me di vuestros ahí en todo lo que está ¿verdad? sí todo alumno porque a mí porque a mí porque a mí es que no se veían todos recursos natural y se vayan tienen que meter alguna pregunta de esta charla no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes de todas maneras bueno de todas maneras todo el mércoles sí vamos a venir el próximo mércoles no te preocupes 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 no te preocupes